de la capital Chiapaneca. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el ingeniero Rodulfo Gálvez Gómez, quien es presidente del cuerpo de bomberos de aquí de la capital Chiapaneca, no solo para mandar un mensaje muy especial, sino también para invitarnos a una actividad que se va a realizar el próximo dieciocho de mayo. ¿Cómo está? Bienvenido. Alejandrita, muy buenas tardes, a tus órdenes. Pues bueno, para mí, lo principal en ese momento, este mensaje que tenía para las mamás bomberas, ¿verdad? Ah, no, ¿cómo no? Pues más que todo a todas las madrecitas del estado de Chiapas que hoy están festejando su día, pero en especial también a las mamás bomberas que tenemos aquí en Tuzla Gutiérrez y también en el estado de Chiapas y ¿por qué no? A nivel nacional, como presidente de la Junta Nacional de Bomberos, también enviamos un caluroso saludo a las mamás bomberas. A todas ellas, felicitaciones, pero también esta tarde nos acompaña porque hay actividades que van a estar realizando el próximo dieciocho de mayo para los más pequeños del hogar. Es correcto, mi querida Alejandra, el día dieciocho de mayo vamos a tener una macro campaña de capacitación educando a un niño. Esto consiste precisamente en sensibilizar a los niños sobre la cuestión de la prevención, que si no pueden hacerlo ellos, pero ellos pueden coordenar alguna emergencia, ¿no? En este caso tenemos los primeros auxilios para los niños. Ya hemos sabido de niños que han salvado a otros niños precisamente sobre estas maniobras que pueden salvar una vida. ¿Por qué es importante que los niñas, las niñas y los niños sepan de esto? Porque ellos precisamente en esta etapa son una esponja que aprenden mucho. Lo pueden hacer esta actividad en atragantamientos, en la maniobra de Hemlich, en la RCP, reanimación cardiopulmonar, el cual si en un momento dado ellos no pudieran hacerlo, pero pueden coordinar, organizar ese tipo de eventos por la cuestión de a una persona que pueda estar en un problema de emergencia, de un paro cardíaco, etcétera, etcétera. Para todos los papás, mamás y tutores que nos estén viendo en este momento, platíquenos. ¿Cómo es la mecánica para que sus niñas y niños puedan participar? No, pues que vayan ese día a las nueve de la mañana y vamos a estar de nueve a una, de nueve a dos, el cual pues van a haber brincolines, va a haber luchadores, van a ver tirolesa para los niños, una serie de empresarios también que se han acercado en la cohesión de los alimentos y pues los vamos a atender bien, va a haber hidratación y todo eso, se van a divertir mucho los niños. Me parece que va a ser en Cañahueca, ¿verdad? En Cañahueca, de nueve a dos de la tarde el día sábado 18 de mayo. Importante que se realicen este tipo de actividades, pero sobre todo que seamos nosotros como adultos que también incentivemos a nuestras niñas y nuestros niños a aprender sobre esto. Claro, es que no nada más es en un momento dado este tipo de aprendizaje, es para la sociedad en general, para los vecinos, la familia, en la escuela, en donde se encuentre. He encontrado muchas personas que me han preguntado, se murió en mis brazos una persona, ¿qué pude haber hecho? Bueno, esas son las cosas precisamente que nosotros necesitamos capacitar y que aprendan las personas en un momento dado, cómo organizar una actividad en una emergencia. Independientemente de esta actividad que ya está programada para los más pequeños del lugar, para el próximo 18 de mayo, aquí en la capital, si hubiera algún comité, por ejemplo, en las diferentes colonias que quisieran capacitarte de esa forma, ¿podría haber alguna oportunidad de parte de ustedes para ofrecer esta capacitación, vaya la redundancia? Es correcto, ya lo hemos hecho en algunas colonias de aquí de Tuzla, Utiérrez, precisamente en San José de Terán, estamos organizando ahí con unos vecinos, una capacitación y no nada más en un momento dado de primeros auxilios y también en la cocina, cómo evitar riesgos en la cocina, al estar cocinando, qué pueden hacer las amas de casa, ¿no? El 70% de los riesgos que se corren en los niños cuando se lastiman es en la cocina, entonces hay que aprender en un momento dado a ver a estos tipos de actividades donde pueden correr los riesgos los niños y ahí enfocarlos, ¿no? Los incendios también, que bueno, desafortunadamente están al orden del día, ninguno de nosotros, pues, puede decir que no nos va a ocurrir y es mejor prevenir que lamentar. Es correcto, eso hemos dado las recomendaciones en un momento dado, que ahorita estamos en la etapa crítica de los pastizales, porque la maleza está muy seca y pues a veces las personas limpian un terreno que es la forma más barata en un momento de limpiarlo, pero se puede descontrolar, hay fuertes vientos en un momento dado que pueden manifestarse a correr riesgo en una vivienda y más que todo, si no corre riesgo es el humo, que también es dañino y ahí tenemos que evacuar a veces a los vecinos, ¿no? Entonces, por favor, ahí tenemos la invitación para este próximo 18 de mayo para iniciar con los más pequeños del hogar. Alejandrete, están invitados y están invitados todo Tuzla. Ahí tiene pues esta actividad que se va a realizar el próximo 18 de mayo, sábado, a partir de las 9 de la mañana, esto que es a la campaña de primeros auxilios educando a un niño. Es importante que iniciemos con las niñas y los niños en nuestro hogar, seamos nosotros los adultos el ejemplo para ellos, que esto comience como un juego para que el día de mañana ellos puedan pues practicar, pero sobre todo saber cómo pueden realizar este tipo de actividades cuando se presente una situación de riesgo. Le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros aquí en Noti 13, nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!